¿Tenía alguna relación especial con PORPOW para elegirlo precisamente a él como sí? No la tenía, pero ya la tengo porque cuando fui a PORPOW a hacer una lectura me recibieron muy bien y me consideran casi como alguien de allí, pero no tengo ninguna relación especial. Fue, fijaros, y además fue algo que nació, bueno, no nació, pero tuvo su primera expresión también aquí en Benicassi. Yo hice un viaje un poco siguiendo las huellas del exilio de Antonio Machado, Argelet, todo esto. Llegué incluso hasta Sete, donde está PORPOW a la guía enterrado, etc. Y me impresionó mucho, hice una conferencia aquí en una universidad de verano que organizaba la Universidad Jaume I aquí en Benicassi hace ya mucho tiempo, que me llamaba Los viajes del exilio, donde una parte es lo que traté aquí. Entonces, de alguna manera, es algo que ya llevabas dentro, es un paisaje que te ha producido una impresión enorme por lo que tiene de un espacio donde se condensa la historia, donde hay tantas, tantas, tantas historias, tantas huellas, como he dicho antes. Entonces, a la hora de escribir, pues fue obligado el que fuera PORPOW y no fuera otro sitio. Pero no tenía ninguna vinculación. Yo fui madrileño y no tenía ninguna vinculación especial. Ahora, espero que algún día me hagan hijo adoptivo o algo así, que tal. Pero bueno. ¿Qué sintió al llegar a PORPOW? La primera vez, la última. Hombre, yo te puedo decir lo que yo sentí, pero PORPOW es que es un paisaje muy especial, porque es un pueblo que está en una pequeña bahía, está rodeado por montes, es decir, porque es el cruce de la frontera, pero el pueblo está en esa pequeña bahía. En lo alto hay una inmensa estación, una inmensa estación maravillosa, prácticamente abandonada, que es un poco ese símbolo. Yo abandonado, porque ya no es frontera y el tráfico ferroviario es muy pequeño, pasan trenes, pero no es como antes. Y un poco ese símbolo del progreso detenido. Y luego el pueblo se despeña, desciende hacia el mar, en una de las colinas que lo rodean, está el cementerio, que decía Ana Arendt, que era una prima de Walter Benjamin, una gran filósofa, que era el cementerio marino más bello, uno de los lugares más hermosos que había visto nunca. Entonces, todo esto sobrecoge bastante. Y además es un pueblo, en cierto modo, agobiante, en el sentido que estás también tú concentrado en un punto muy pequeño. Estar rodeado por montañas hace que sientas un poco esa sensación de sentir, de tocar el espacio. Entonces, es un poco lo que yo experimenté. De todas maneras, ahí tenéis, pues ya os digo, vale la pena subir al cementerio, ver ese memorial a Walter Benjamin, que es impresionante, hay mucho turismo que para allí solo para ver, pues son arquitectos o artistas, para ver ese monumento. Coyur es una maravilla de pueblo también, todas esas playas que hoy en día son playas turísticas también, etc. ¿Ha llegado a hablar o conocerlo por algo en exiliado? Sí, claro, la historia de este país, difícil es que no hayas conocido, teniendo cierta edad por lo menos, que no hayas conocido a ningún exiliado. Pero sí, hay muchos, muchos que aparecen en el libro. Antes os he contado la historia de Pac Aguirre, que es el premio nacional de poesía, y que es esa niña que cruza la frontera con nueve años. Tal vez el mismo día que Antonio Machado, aunque ella no sabía entonces quién era, y que luego asesinan a su padre, pero luego mucha otra gente y muchos, incluso amigos personales, porque datos, daros cuenta, y lo habréis visto en la lectura del libro, aunque la que he hecho aquí hay referencias en la última parte nada más, que todos los que hemos vivido, como es mi caso, pues una dictadura, pues si no has conocido la cárcel, desde luego has conocido gente que ha estado en la cárcel, si no has estado sometido a torturas, has conocido a gente que ha estado torturada, si no has estado exiliado, has conocido a gente que no hace, has conocido a gente, quiere decir que han sido amigos o son amigos, que ha estado exiliada. Es decir que, por desgracia, la historia de este país está muy marcada por el exilio y en el libro aparecen y aparecen algunas personas que conocí en Porvó, cuando estuve ahí, ya es que en una época que escribía el libro, tuve casi un mes y estuve hablando con la gente, mirando los archivos municipales, etc. Y en el libro aparecen algunas citas que son referencias históricas o gente concreta que también tuvo que ir al exilio. Pero vamos, sobre todo, pues sí, muchos amigos personales. Cuando contaba ella, cuando hablaba de los últimos fragmentos que os he leído, de Esta es mi casa, etc., bueno, pues eso es una anécdota personal. Quiero decir, yo tuve la suerte también de tener una profesora de literatura maravillosa, María Luisa Elisberg, y su marido, que era también profesor y era director del sitio donde yo estudiaba, Eugenio de Bustos Tobar, que fue catedrático de Historia de la Lengua en la Universidad de San Manca. Bueno, pues alguna vez que me vinieron a detener a casa, hay gente que me acogió en su casa, pero sin ningún problema. Eso parece una cosa, hoy en día nos parece normal, ya no nos puede parecer normal, pero hubo gente que dejó de hablar a mis padres por, por eso digo, lo de cruzar de acera. O sea, quiero decir, cuando yo tenía prácticamente vuestra edad o un poquito más. Y ese Eugenio de Bustos Tobar es esa persona que, cuando la policía entra en la Facultad de Barcelona en ese momento, pues él sabe con una serie de estudiantes que se han refugiado allí y dice, no, estaban estudiando aquí en el departamento del seminario y pueden salir todos de la Facultad. O que siendo decano de la Facultad de Filosofía en Salamanca, cuando detienen a unos alumnos suyos de la Facultad, va a comisaría y habla con ellos y se interesa por ellos. Que eran cosas que entonces, desgraciadamente, no hacía casi nadie. Pero son gestos que hoy en día nos parecen sencillos, normales. Por eso os decía que Hitler llega al poder en el año 33. O sea, que no se trata de las grandes decisiones o tener que decir no cuando te están apuntando con un pelotón de fusilamiento, sino que hay muchos nos anteriores que sí que puedes decir o muchos sí que puedes pronunciar antes. Entonces, creo que te contestaba. ¿Qué sentiste al acabar este libro? Bueno, al acabar el libro, bueno, primero lo de acabar el libro es ya, o sea, el libro solo se acaba cuando ya hay las últimas galeradas que ya no se pueden tocar y ya va a salir publicado. Porque este libro incluso, las primeras galeradas, luego yo modifiqué algunas cosas que había aquí, ¿no? Quiero decir que el libro se acaba solo en ese momento. Cuando se acaba este libro, es decir, cuando ya sale publicado, pues no sé, yo creo que hay una sensación, pues como te diría, de... O sea, muchas veces has escribido un libro complejo como este, es una sensación, digamos, de descanso, de alivio, ¿no? Porque has terminado. Pero quizá en este libro quizá más fue una sensación de satisfacción, pero no de satisfacción por el libro en sí, sino en cierto sentido como si hubiera cumplido una deuda también, ¿no? Es decir, como si hubiera hecho algo que tenía que hacer. Cuando en el último fragmento que se ha leído hablo de la madre, en ese caso es mi madre, evidentemente, que no pudo leer este libro, porque había muerto bastante antes, mucho antes de que el libro sea publicado, de alguna manera como si tuviéramos, o en ese caso lo sentí yo, ¿no? De una deuda con generaciones anteriores, con tu propia historia, con amigos, y que de alguna manera has cumplido con ello, ¿no? Porque muchas veces en nuestra relación personal nos falta esa palabra, ¿no? Que no hemos dicho, ¿no? A veces de cariño o de reconocimiento de alguien, o por siempre pudor o por timidez, no lo dices aunque sean amigos, y de pronto sacas un libro donde están ellos también, ¿no? De alguna manera es que el cumplimiento de una deuda, ¿no? Es decir, que pues tenía que hacer esto y lo he hecho, ¿no? Yo creo que sería esa la sensación principal. Sí, creo, ¿no? Que has dicho que si me hubiera ido yo con el pueblo, como hizo Antonio Machado, has dicho, ¿no? Hombre, imagino que me hubiera tocado, porque hay algunos que estamos siempre en el bando de los perdedores, o sea, por lo menos, como uno lleva de trayectoria personal, entonces imagino que sí, o sea, que hubiera sido mi vida si hubiera vivido entonces, pero quiero pensar que hubiera hecho como Antonio Machado, decía Juan Ramón Jiménez cuando evoca la salida de España de Antonio Machado, dice que Antonio Machado cruzó la frontera con lo mejor de su pueblo, dice Juan Ramón Jiménez. A mí me hubiera gustado estar allí. Ahora, no sé si hubiera cruzado la frontera, no, a lo mejor te meten a la cárcel o te cae un tiro, ¿no? Pero bueno, lo sabes, pero por ahí, en cualquier caso, en cualquier caso, fíjate, yo creo que es eso. Importa lo que decía Antonio Machado, ¿no? Que sepamos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, estar a la altura de las circunstancias es hacer cosas que tú crees que debes de hacer en un momento determinado, independientemente del cálculo que se haga sobre si esas cosas van a salir bien, van a ser eficaces, van a... Porque es una necesidad personal, ¿no? Hacer lo que uno debe de hacer. Y además, cuando muchos hacemos lo que creemos que debemos hacer, las cosas cambian también. O sea, que es mentira que no sirva. Pero aunque no sirviera, yo creo que es mejor estar, en ese caso, si la sentencia de Juan Ramón es la cierta, yo creo que sí, estar con lo mejor de tu pueblo, aunque sea una derrota, que estar con los vencedores, en ese caso concreto, ¿no? O ahora, estar saliendo a la calle, hablando, yendo a asambleas, haciendo lo que cada uno haga, lo que cada uno piensa que debe de hacer, primero estar encerrado en tu casa, o cuando a la Playstation, nada más, ¿no? Quiero decir que también está bien, ¿no? Pero, bien, no es eso.